¡Helmaaanoos! El día de hoy veremos a una lagartija que descubrió que solo le queda un año de vida. Así que como le queda poco tiempo, comenzará a darle consejos a los chamacos para que estos puedan ser felices. ¡Qué agradable sujeto! Esto es lo que veremos en la película de Leo, así que comencemos. Agasájate, papá. Esta película inicia mostrándonos a unos chamacos, los cuales están muy felices porque van a iniciar a cursar el último año de primaria y ya están imaginando cómo vivirán esta aventura de su último año. Después conocemos a nuestro protagonista, una lagartija llamada Leo y a su amigo Tortuga. Las mascotas de la clase que han estado ahí por mucho pero mucho tiempo y han visto a muchos alumnos. Tanto así, que cuando ven a estos nuevos estudiantes, ellos ya saben cuál de ellos será el popular, el chistosito o el abusivo de la clase. Luego conocemos a la Miss Salinas, una profesora muy buena onda que siempre piensa en sus alumnos. Ella les dice a los chicos que este año será especial porque se llevará a cabo el Académica Clon, un concurso donde la clase ganadora podrá ir al parque de diversiones, así que los niños deben esforzarse. En un momento la profesora no se siente muy bien y frente a sus alumnos ella llega a vomitar. Debido a este incidente hay una reunión con los padres y ahí se enteran que la profesora Salinas está embarazada, por lo que ahora tendrán que llamar a una profesora sustituta. Luego unos padres se acercan a los animales y al ver a la lagartija mencionan que ya está bastante vieja y uno de los papás comenta que las lagartijas son longevas y que viven 75 años. Entonces al escuchar eso, Leo recuerda todo lo que ha vivido y piensa cuántos años tiene y al rememorar escenas de su vida, Leo saca cuentas y se da con la sorpresa de que tiene 74 años así que solo le queda un año de vida. ¡No! Al saber esto, Leo se pone muy triste porque pronto va a morir y siente que desperdició su vida por haber estado todo este tiempo encerrado, así que para prolongar su vida intenta hacer un poco de ejercicio. Después la nueva profesora sustituta aparece y vemos que es una vieja renegona llamada Miss Malkin que rápidamente asusta a los estudiantes por ser muy estricta. La vieja para enseñarles lo que es responsabilidad les dice que desde ahora a todos los fines de semana un alumno debe llevarse a la mascota de la clase y la primera que comenzará con esta tarea será una alumna llamada Summer. Al escuchar esto, la lagartija se pone muy feliz porque cree que como ahora saldrá de la escuela podría aprovechar para escapar al mundo exterior y por fin darle un sentido a su vida. Al llegar a la casa del estudiante, notamos que Summer tiene problemas para socializar y es que ella no puede dejar de hablar y aburre a todas las personas que están cerca de ella. ¿Eres nuevo? ¡Wow! ¡Qué difícil! Nunca he tenido que dejar a mis amigos, excepto el año pasado cuando fuimos a Mirubich y en el vuelo la señora de al lado tenía artritis y la tuve que ayudar para abrir su muestra. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Por su parte, Leo intentaba escapar y cuando ya estaba por hacerlo, Summer lo interrumpe porque estaba buscándolo y sin querer Leo le habla, por lo que Summer no puede evitar gritar sorprendida. Para no llamar la atención, Leo le dice que por favor no le diga a nadie más que puede hablar, ya que tiene miedo de que el gobierno experimente con él. Además, le dice a Summer que solo le habló a ella porque es una chica especial. Summer acepta no contarle a nadie y al hablar con la lagartija, Leo no puede evitar aburrirse. Entonces al darse cuenta del problema de Summer, Leo como es un viejito y ha visto a muchos alumnos le da un consejo y le dice al estudiante que normalmente a las personas les gusta ser escuchadas así que debería intentar hacer preguntas a sus amigos para que ellos puedan hablar. Summer le dice que lo intentará, así que al día siguiente cuando hablaba con sus compañeros, como verás, Summer ya las estaba aburriendo, pero en un momento decidió preguntarles algo para generar conversación y se percata que ahora les cae bien a las chicas por el simple hecho de que las dejó hablar. Pasaron los días y otra vez llegó el fin de semana, por lo que la maestra les pregunta a quién será el alumno que se llevará a una mascota esta vez y Summer quiere volver a cuidar a Leo, pero la vieja elige a un alumno llamado Eli. Eli era un chico bastante sobreprotegido por sus padres y especialmente por un dron que hacía todo por él, no lo dejaba jugar, limpiaba todo por él, respondía a sus preguntas en la escuela, no lo dejaba tener amigos y hasta ni siquiera lo dejaba limpiarse en el baño. ¿Qué? No amigo, returbio, returbio. Cuando Leo está en la casa de Eli, ve que no hay moros en la costa e intenta huir, pero al ser descubierto al hablar con un perro por el joven, la lagartija habla con él y le pide que por favor no le diga a los demás que puede hablar y también le dice que solo le habla a él porque es un joven especial. Después Eli le cuenta sus problemas y Leo al escuchar lo miserable que es su vida por culpa del dron, le aconseja que debería escribirle una carta a la maquinola expresando de forma sincera lo que realmente siente y así el dron entenderá que deberá cambiar sin lastimar sus sentimientos. Al día siguiente vemos que el dron lee la carta y al comprenderla entiende que ya no debe hacer todo por Eli así que la maquinola se pone triste pero ahora Eli que es libre se siente feliz. A la semana siguiente Eli y Summer quieren llevarse a Leo a su casa pero esta vez la elegida es su compañera Jada. Jada es una chica que es muy creída por culpa de su papá ya que como su hija es perfecta y millonaria cree que debe tener facilidades para todo tipo de cosas, por ejemplo en los exámenes Jada es la única alumna que tiene dos minutos de más porque según su papá ella siempre está cansada porque viaja mucho. Leo escucha que Jada pronto hará una fiesta y ella se siente triste porque de seguro nadie irá. Leo le pregunta por qué piensa eso y ella se sorprende y Leo también le dice a ella que solo le habla porque es especial. La lagartija le vuelve a preguntar por qué piensa que nadie irá a su fiesta a lo que ella le responde que es porque todo el mundo le tiene envidia por ser perfecta. Entonces Leo trata de darle entender que nadie le tiene envidia y nadie siente celos de la arrogancia a lo que Jada le dice que se siente muy presionada porque su mamá es hermosa y su papá es millonario así que ella siente que debe ser lo mejor en todo para estar a la altura. Leo le dice que eso no es tan verdad porque su papá no es tan perfecto ya que es un simple doctor y que solo tiene un poco más dinero que la clase media. Y al escucharlo Jada entiende que eso de ser perfecta solo estaba en su cabeza y que no necesariamente tiene que ser especial y que sería más feliz si puede ser amigo de la gente normal. Por lo que ahora invita a todos sus compañeros de la escuela a su fiesta y trata de ser amable con ellos y al hacerlo ella ahora es más feliz. Por otro lado en la fiesta había unos animales que los llevaron para hacer un show y Leo al verlos encerrados recuerda que quería escapar ya que quiere ser libre aunque sea una vez en su vida. Entonces Leo se las ingenia para que los chicos hagan travesuras y abran la reja por lo que los animales huyen despavoridos de la fiesta y antes de irse le agradecen a Leo. Y cuando la lagartija también ya estaba por llegar a la puerta ve que los chicos se preocupaban y gritaban su nombre entonces Leo se detiene porque no quiere que los chicos estén tristes. Pasaron los días y la tortuga se siente celoso porque los alumnos quieren mucho a Leo entonces se da cuenta que los alumnos lo prefieren porque Leo les está hablando así que la tortuga le dice a su amigo que eso está prohibido porque los animales no deben hablar con los humanos pero Leo le dice que como está pronto a morir él solo intenta compartir con los chicos su sabiduría de viejo para que sean más felices. Entonces le cuenta a su amigo tortuga los problemas de los estudiantes y cómo los ayudó. Por ejemplo había un chico que tenía una voz muy suavecita y le daba vergüenza pero Leo le dijo que podría ser cantante así que el chico lo intentó y resultó ser una estrella en la escuela. También había una chica que era muy inteligente y se sentía sola porque su abuelito había muerto y Leo le dio a entender que eso era parte de la vida. Además había un chico que tenía vergüenza porque le estaba creciendo pelo en su espalda y no quería ser tan peludito como su papá pero Leo cambia su forma de pensar porque le dice que en el futuro descubrirá que algunas chicas les gusta a los hombres peludos. Amigo te sorprenderás. La tortuga al escuchar todo siente que Leo es un estafador pero la lagartija le dice que hace todo esto para que los chamacos estén bien. Para intentar ser querido igual que Leo la tortuga se esconde y va junto a Leo a la casa del abusón y cuando está ahí la tortuga intenta aconsejar al gordito sin embargo al bully no le agrada a la tortuga y lo manda a volar. Y a diferencia del tortugón la lagartija sí logra conectar con el abusón. Al llegar el fin de semana otra vez todos los chicos del salón querían llevarse al reptil entonces la viejarda profesora les dice a todos que como están tan desesperados de llevarse a Leo a su casa tendrán que prepararse para la académica clon y si logran ganar podrán llevarse a Leo a su casa. De esta forma vemos que todos los pequeños se preparan y estudian mucho y a la vez le regalan cosas a Leo y le demuestran su cariño. Como la tortuga estaba viendo todo esto siente celos y decide utilizar uno de los móviles que le regalaron a Leo para grabarlo. De esta forma la tortuga envía un mensaje y les demuestra a los estudiantes que Leo habla con todos y que eso de que eran especiales eran puras patrañas. Los estudiantes ofendidos se acercan a Leo y le reclaman por qué les mintió a cada uno de ellos diciéndoles que eran especiales. Entonces como los chicos ya no confían en la lagartija nadie se lo quiere llevar pero lo peor es que la profesora escuchó hablar a Leo así que se lo lleva. En la casa de la vieja ella está molesta con Leo porque se atrevió a aconsejar a sus alumnos. La lagartija le pregunta qué hay de malo con ayudar a los demás entonces la profesora le cuenta lo triste de su vida que ella está sola y que por más que dedicó toda su vida a la enseñanza nunca dejó de ser una profesora sustituta. Leo después de escucharla le da consejos y le hace recordar a la viejarda que cuando ella era joven también tuvo maestros y que ella fue más feliz cuando sus profesores eran buenos y amigables. Al notar que Leo tiene razón la viejarda le dice que desde ahora será amigable y además le dice a Leo que convencerá a los niños a que lo perdonen. Al día siguiente se lleva a cabo el concurso y los alumnos se sorprenden de ver a la profesora amigable. Después los chicos demuestran que estudiaron mucho y que estaban súper preparados y obviamente sin dificultades lograron ganar la académica clon. Los padres que vieron esto estaban felices de ver el nivel académico de sus hijos por lo que decidieron halagar a la profesora. Como es la primera vez en su vida que la viejarda recibe una felicitación de su trabajo quiere quedarse con todo el crédito por lo que decide deshacerse de Leo y lo abandona en la calle. Al día siguiente los chicos como ganaron querían ir a donde estaba Leo para contarle y darle las gracias sin embargo se dieron cuenta que ya no estaba ahí. Al llegar la profesora les muestra una carta que ella inventó en la cual Leo les dice a los chicos que no son especiales, que se aburrió de ellos y que por eso se fue. Los estudiantes al escuchar eso se ponen tristes y decepcionados pero igual tienen que ir al parque de diversiones porque era el premio por ganar la académica clon. Después la tortuga que escuchó lo de la carta sabe perfectamente que eso jamás diría su amigo. Entonces utilizando uno de los celulares se conecta con el dron para ir a donde están los niños y desenmascarar a la asquerosa profesora. Por otro lado Leo que estaba perdido llega al bosque y se queda prácticamente inmóvil por el susto de ver por primera vez la naturaleza y los animales que lo rodean. Regresando con los estudiantes por fin llega la tortuga con la ayuda del dron y el tortugón les dice a los chicos la verdad que la viejarda fue quien se llevó a Leo y que lo más seguro es que la profesora por envidiosa se deshizo de la lagartija. Además les dice a los chicos que Leo está por morir porque tiene 74 años y las lagartijas solo viven 75. Al verse acorralada la viejarda al final confiesa y acepta que si abandonó a Leo entonces arrepentida por lo que hizo primero llega al parque de diversiones y luego engaña al profesor de educación física para ir a buscar a Leo junto a los otros estudiantes. Por otro lado Leo sigue teniendo problemas para vivir en el bosque pero para su suerte se encuentra con los animales que ayudó a escapar en la fiesta de Yeida y ellos lo tratan como su jefe. Después Leo les cuenta a todos su triste historia y que está desesperado porque pronto morirá pero de pronto las lagartijas que están cerca le preguntan por qué piensa que se va a morir. Leo les responde que es porque ya está por cumplir 75 años a lo que las lagartijas se burlan y le dicen que no se preocupe porque aún es un jovencito y que ellos tienen más de 100 años y aún están con vida. Feliz porque vivirá Leo quiere volver con los niños pero el muy baboso tropieza y cae al lado de unos cocodrilos. Cuando los cocodrilos estaban por comérselo justo llega la profesora con sus alumnos y como la profesora no podía detener a estas criaturas decide utilizar su arma letal ella le dice a Summer que hable y el pobre cocodrilo se aburre tanto que se duerme. Después el abusón encuentra el cuerpo de Leo sin vida y todos se ponen muy tristes de perder a su amigo Leo. Sin embargo lo que había pasado es que Leo solo cambió de piel por el nerviosismo y les dice a los chicos que está feliz de verlos. Luego les pregunta a todos si es que no están molestos a lo que los estudiantes le dicen que no y agradecen que todavía aún está con vida. Después la tortuga llega y le pide perdón a Leo y la lagartija le dice que no se preocupe porque siempre serán amigos. Pasaron los días y vemos que la profesora Malkin cambió y ahora es más amable. Además aparece la Miss Salinas con su bebé. Posteriormente por fin los estudiantes terminaron la primaria y en la graduación le preguntan a Leo cómo harán ahora si ya no lo verán. Entonces la lagartija les dice que a manera de que crezcan conocerán a nuevas personas que las escucharán y que deben confiar en ellas para contarles sus problemas y eso los hará sentirse mucho mejor. Luego de escuchar esas palabras los amigos se abrazan y el director se acerca donde está la profesora Malkin y le ofrece un puesto permanente para el siguiente año y la profesora solo le pide algo al director y es que quiere tener siempre a estas mascotas. Y así acaba la película mostrándonos cómo Leo y la tortuga tendrán que ayudar a otros estudiantes.